Hola chicos, chicas, os enseño hoy un haul de las cositas que me he comprado en Dresslink, ¿vale? Sabéis que es una página china, y si no lo sabéis os lo cuento, que es muy conocida y me llamaba mucho la atención porque muchas chicas se habían comprado en esta página. Como siempre, como os dije, o no sé si subiré este vídeo antes o después, como os dije en el vídeo de AliExpress, pasa lo mismo, tienes que estar atento. Siempre que vas a comprar una web nueva, o por lo menos que tú no hayas comprado nunca, te aconsejo que mires primero vídeos de opiniones de esa web, a ver cómo les ha ido, gastos de envío, cuánto ha tardado, etc. Y eso es lo que hice yo. Entonces, bueno, a través de una youtuber que yo veo habitualmente, ella había comprado varias cositas y bueno, me llamó la atención, que no eran caras y demás. Deciros que en esta web, creo recordar que cada cosa, cada prenda puede tener o no gastos de envío y diferentes precios de gastos de envío. Eso, atento, ojo, porque claro, a lo mejor te estás mirando una prenda, por ejemplo esta camisa, pues que te cuesta 6 dólares, y dices, ah, pues que guay, en España no la tengo por 6 dólares. Pero claro, luego el gasto de envío a lo mejor son 30. Y no te exagero, eh, que puede ser así. Entonces tienes que estar atento a lo que te sale el precio entero entre gastos de envío y precio de la prenda, o de la joya, o de lo que sea, que también venden joyas, y bolsos, etc. Por si te sale más caro comprar en esta página que lo que tú puedas tener cerca. Pensad que también tarda un... iba a decir un huevo. Un huevo y parte de otro en llegarte las cosas. Tardan un poquito menos que Aliexpress, pero al ser chino también van en el mismo burro, y van alejando poco a poco el pobre chino con todas las cosas, y tarda como dos meses en venir. Es una broma, perdonad si hay algún chino por ahí que le sienten esta broma, pero es que es verdad, es que es lentísima esta web. Encima que te cobran gastos de envío, que no es gratuita. Dios mío. La compré el 25 de octubre y me llegó el 2 de diciembre. O sea, bueno, no es tan tan lenta como la anterior, como Aliexpress, pero bueno, que también un mes y pico, ¿vale? Entonces, bueno, os paso a enseñar las cositas que me compré. Y muchas de... bueno, de hecho, solo he estrenado dos cosas de ella, del pedido. Siento por el ruido de la bolsa, pero bueno, es lo que hay, que no siempre lo digo. Directamente, clic, 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 taparos los oídos. Es que ni lo he abierto, vienen las cosas así. ¿Vale? Esto me... huele fatal. Eso sí, huele fatal. La ropa huele como a... como a... pues eso, a cerrado, mala calidad. Aunque luego da buen... da buen aspecto, o sea, no parece de mala calidad la ropa. Esta no lo sé, porque no lo he abierto. Y estoy haciendo muchísimo ruido. Yo lo sé. Tener los oídos sensibles. Te aconsejo que la bajes. Bueno, es una camisa, es una blusa. De color melocotón ponía en la web. Y de color melocotón, pues yo no sé si será, pero yo la veo... ¡Color! ¡Color! Color beige, blanco roto, o algo así. ¿Vale? No me la he probado, ya os digo. No sé qué tal... qué tal sentará. Porque me ha llegado hace poquito. Y tampoco he tenido tiempo. La quería enseñar de... así, nueva. Sin ensuciar. Y queda como cuello así, como estilo Mao. No sé, en la web era muy bonita. La calidad veo que no está mal. Esta blusa, no tengo los precios aquí, pero no era muy cara. Creo que eran unos 6... 6 dólares o algo así, que sabéis que al cambio son 5. Y luego con gastos de envío. Esta sí que tenía gastos de envío. Casi todo tenía gastos de envío en mis prendas. ¿Vale? Luego, hay dos cosas que no me han llegado en el pedido. Ya se lo he pedido a la página y me han dicho que me van a mandar otra remesa de golf. O sea, como tarde otro mes más, madre mía. Y luego, bueno, pedí estas saquetas de ganchillo, estilo ganchillo, que quedan muy chulas. Son para cuando, por ejemplo, llevas un vestido de manga, de sin mangas. Y te quieres poner un algo abrigadito, como la abuela, como las abuelillas. Mira, me lo pongo así un poco por encima para que veáis cómo va. ¿Vale? Huele fatal. Lo tengo que lavar primeramente. Y, oye, pues bueno, a la china de la foto le quedaba súper bien. A mí, pues bueno, no está mal. Y me cogí esta en este color negro. Y en color ponía café. Pero bueno, yo lo veo un poco más que café, color verdoso o tirando a botella. Bueno, pues es el mismo, pero en color café. ¿Qué más compré? Esto me ha gustado muchísimo. ¿Qué compré? Es un bolso. Además que está bastante bien de precio. Deciros que en total todas las cosas que me cogí, con gastos de mí incluido, más dos cosas que me faltan, un jersey, un cardigan y una sudadera, me costó todo 62 euros. Que no me parece mal precio, la verdad. Y bueno, este bolso, que es así con cremalleritas, cabe bastantes cosas con cremallera atrás. Y este de alpego, genial. O sea, a mi hermana que le encantan los bolsos, me dijo, ¿dónde te lo has comprado? Es súper bonito. Y me costó yo creo 6 euros en total o una cosa así. Bastante bien de precio este. ¿Vale? Lo tienen en varios colores. En verde, en rojo, negro, creo recordar. Y algún, alguno más, algún color más. Luego cogí esta bufanda. Que es así, larguita, que me gusta. No la he estrenado. Por eso que os digo que os quiero enseñar antes de estrenar. Pero bueno, yo creo que queda muy chula, ¿no? La tenían en varios colores y también no era excesivamente cara. Que te la puedes poner a modo de, también de, de charpe. Ya que es anchita. Cuando tienes vídeo, ¡ay, en la abuelilla! ¡Ay, ay! Y tomar y hacer un, unas toquillitas. Bueno, que no está mal, me gusta. Está chula, sí, queda con su rollito así. Bien puesta, no me veo. O sea, que no sé cómo está quedando bien. Y bueno. Esta. Uf, cómo huele, huele fatal. Huele fatal la ropa. O sea, al que me puse, que es el único que he estrenado de ropa, le eché bien, le rocíe bien de, de colonia. Y luego, bueno, este collar, que a la chica en cuestión que se lo vi, de YouTube, le quedaba muy chulo, le quedaba muy bonito. Para el siguiente vídeo me lo voy a poner y lo veis. ¿Vale? Una calidad, mmm, parece, mmm, los papeles estos que le ponen al Ferrero Rocher. O sea, esa calidad. No es muy buena, pero costaba un, un dólar o dos, o sea, que bueno. Para lo que queréis. Para qué queréis más con el precio de aquí. Y luego esta, que es, esta me ha encantado. Negra. Del estilo anterior, ya me la he puesto varios días. Así que, pues eso, para ponerte, bueno, le he puesto al revés, bueno, vamos, os hacéis una idea. Así, ¿vale? Pues cuando quieres ir con un jersey liso, y quieres abrigarte un poquito, queda, era, ¿cómo lo llamaban? Cardigan Batman o algo así. Y estaba mucho. Estaba mucho. A mí me lo parece, al menos. Bueno, pues nada, lo de siempre. En mi cajita de información pondré mi Instagram, mi Hotmail, por si acaso queréis escribirme, contarme algo, decirme, oye, pues mira, yo sé esto, que está muy bien, a muy buen precio, decirme ideas, o lo que queráis. O ideas de vídeos, o lo que os apetezca que os haga, o os grave. Mi código descuento de ayer, como siempre. Y el Instagram, ¿no he dicho? Bueno, pues eso. Todo eso en la cajita de información. Un besazo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.